Lo primero que hacemos es presentar la parrilla y ahí mismo con un lápiz marcamos los cuatro extremos que es donde, como ustedes estarán viendo ahora, ya adelantamos el trabajo donde se colocan los pitones y posteriormente las roldanas En un lugar cómodo a la mano, entre un metro y un metro treinta de altura se coloca el mecanismo elevador y exactamente encima del mecanismo se colocan las roldanas que son las que van a servir para distribuir las sogas a las cuatro roldanas que ya indicamos que van en el techo Un detalle del mecanismo elevador muy importante es que la cinta debe salir por la derecha o sea que los tornillos tienen dos tornillos, uno arriba y otro abajo tienen que quedar en línea vertical uno con otro de manera que la cinta salga por la derecha Pasamos las sogas por las roldanas cuidando que no se crucen unas con otras que no se cruce colocamos las sogas, las cuatro sogas, una en cada extremo de la parrilla y le hacemos un nudo simple que lo guardamos dentro del perfil para que no se vea al introducir la última de las sogas, vamos a regular el largo de manera que la parrilla quede nivelada finalmente estas sogas, este excedente se corta y se vuelve a guardar la puntita del final dentro del perfil una vez nivelada la parrilla, fijamos las cuatro sogas con un precinto cortamos el excedente un detalle para que ustedes vean como quedan las cuatro sogas tomadas con el precinto recomendamos colocar el precinto dando dos vueltas, de esa manera queda más firme cortamos el excedente de las sogas, puede ser con una tijera, con una pinza, con lo que ustedes tengan a mano intenten no utilizar un cuchillo porque pueden desgarrar y dejar de usar la soga guardamos el excedente como habíamos dicho con un poquito de pegamento pegamos el taponcito, con eso queda terminado el trabajo para finalizar comprobamos el buen funcionamiento del tendedero subiéndolo y bajándolo y ya queda totalmente terminado, listo para usar ha sido todo y recuerden para más información visitar nuestra página www.botics.com.ar www.botics.com.ar